¿Qué es el Estado de Quintana Roo? Que más recursos federales reciban. Es importante que la aprobación presupuestal sea sin distinguos de partido y que el recurso público se invierta en donde más genera. Y el Estado de Quintana Roo es uno de los que más generan. Es una industria que genera divisas, que genera trabajo, que genera oportunidades y que además ya se está expandiendo al sur del Estado de Quintana Roo. Ya podemos ver desarrollos, crecimiento y atracción en toda esta zona también del Estado. Decirles que el panorama es bastante positivo después de un análisis, después de una autocrítica. Yo por eso estoy proponiendo cambios de fondo, cambios de forma en la dirigencia del partido. Sin embargo, ya se nos puso para este año el primer reto y se tratará del Estado de Nuevo León, el municipio concretamente de Monterrey, que fue anulado recientemente por la Sala Superior del Tribunal Electoral. Y entonces ahí el 16 de diciembre tendré como dirigente nacional la primera elección. Yo voy a convocar a todo el panismo y vamos a demostrar cómo cuando los panistas nos unimos, vencemos, cómo ganamos. Vamos a convocar a todos, que todo el panismo se vea ahí reflejado, porque más que ir a ganar Monterrey, vamos a ir a defender la democracia. Vamos a ir a defender el voto de los ciudadanos de Monterrey, que ya habían decidido por Felipe Jesús. Yo veo que vamos a tener una buena elección en el año 2019. Tendremos que apostar por impulsar a los mejores candidatos. Es muy importante que en el Estado logremos tener una mayoría en la Cámara de Diputados aquí en el Estado. Y vamos a trabajar de forma organizada, fuerte, con la dirigencia estatal del partido. Con los comités directivos municipales, para que vayamos por el mayor número de diputados locales. Y entonces darle a este Estado la gobernabilidad y el respaldo que se requiere.